hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal les voy a enseñar a como pagar su internet movistar vía bcp desde su casa ustedes van a ingresar su clave yo acá voy a tener que ocultar mi clave de mi banca por internet todos tienen su clave así que esa clave no la deben dar a nadie si es que está abierto en otra computadora ponen encerrar sesiones nada más bien ustedes van a tener sus diferentes tarjetas y cuentas de soles y dólares bien ustedes van a pagar en soles vamos a simplemente pagos pagar por un servicio le dan este aquí movistar digitan la palabra movistar de ahí movistar se va a desplegar un montón de opciones acá el internet que ustedes van a pagar que viene dúo que es teléfono más internet eso se considera como movistar fijo ya las otras son las opciones si es para celular aquí está las opciones ya para televisión también vamos a ver vamos a estar fijo porque yo voy a pagar un dúo simplemente acá van a colocar el código de su ciudad el número en este caso en la ciudad donde yo me ubico es 062 el código pero acá simplemente vamos a colocar el cero cero y ya no 062 simplemente 62 y el número ya quedando así voy a ocultar esta parte cuando le dan siguiente automáticamente se va a cargar todos los datos del titular de la línea ya y el monto el número de recibo ya entonces ustedes le seleccionan pues no el monto total a pagar como les va a decir la cantidad y van a seleccionar la cuenta de origen ya ustedes van a seleccionar la cuenta de origen donde tengan pues el dinerito no que van a hacer el depósito yo ya seleccioné y voy a proceder a darle a continuar entonces el pago del servicio sale está la cuenta sale el nombre el código documentos a pagar monto a pagar luego que pasa en la parte de abajo aquí en la parte de abajo les va a generar una clave esa clave todo usuario del bcp lo tienen en su celular y se conoce como la clave token ustedes abren su vcp y les va a salir ver mi token digital y les va a ir generando cada 60 segundos ya entonces en este caso me ha generado uno porque ha abierto ahorita mi celular ya y le dan clic a pagar bien el pago se ha realizado con éxito espero que este video corto les haya servido a todos los usuarios como ya podrán ver ahí el monto total pagado ahí sale bien espero que les haya servido de verdad este pequeño video nos vemos y hasta luego